El presidente interino de Ucrania, Alexander Turchinov, asegura que la operación en Slovyansk sigue adelante. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado este viernes una ofensiva para intentar recuperar el control de esta ciudad ucraniana. Slovyansk, en el sureste del país, se ha convertido en el bastión de los separatistas prorrusos y está bajo su control desde hace dos semanas. Nuestra ciudad ha sido atacada y hemos tenido bajas, dice el autoproclamado alcalde de Slovyansk. He pedido a las mujeres, niños y jubilados que no salgan de sus casas, a los hombres que tengan armas que nos ayuden en lo que puedan. Defenderemos nuestra ciudad, concluyo. El presidente ha difundido un vídeo informativo en el que asegura que sí han hecho con los puestos de control que rodean la ciudad, pero que la operación no va tan rápido como esperaba porque se desarrolla en zona habitada. Los separatistas afirman que siguen controlando la mayor parte del núcleo urbano. El enfrentamiento entre ambos bandos continúa y sigue aumentando el número de víctimas. Según Turchinov, por parte de los sublevados hay bajas significativas. Esta mañana, dos helicópteros del ejército ucraniano fueron abatidos por los separatistas. Dos militares murieron y varios resultaron heridos. Kiev asegura que los cuatro rebeldes que dispararon los proyectiles han sido capturados.